Hola, jóvenes y jugonas, y bienvenidos a mi canal Darchicanocho, y a este capítulo 258 de Sainsella Weekend, en serio, sí, Sainsella, bien, wow, bueno, ya que se va, tío. Bueno, chicos, ya se fue Zoom con la armadura divina, ya lo quitaron, hoy empieza el banner nuevo que os comenté, el del especial, es un banner especial este que os puede tocar, bueno, que tiráis, ¿no? Y cuando sale, os toca, de forma normal, ya digo, un caballero de clase S, pues ese caballero de clase S siempre va a ser un personaje que os falte, ¿vale? Aquí está el banner, como os decía, aquí pone la invocación de celebración, ¿no? Caballeros no registrados, por eso se llama así, porque son caballeros que no tenéis, que os faltan, ¿vale? Lo pone aquí, el periodo es del día tal al día tal, una semana, como siempre, el primer caballero S obtenido de la invocación de celebración siempre será un caballero que, repito, no, ¿eh? No registrado en tu códice, en tu códice, ¿vale? Menos que no van a salir, ¿vale? Estos personajes que están aquí entre paréntesis no saldrán, así que si os faltan estos personajes solo, no os van a salir, así que no tiréis, obviamente. Aparte de Mayura del Pavo Real, porque se consigue por piezas en la tienda, Sella Flecha Dorada, lo mismo, se consigue por flechas en la tienda, Saga con el Ayashiki, Siryu Armadura Divina, Sun Armadura Divina, estos dos últimos, supongo, porque los dos últimos que han metido nuevos, Saga Maligno, que no entiendo por qué, porque ya hace tiempo que salió, así que debería estar, y Sun del Inframundo lo mismo que Saga, no sé por qué no está aquí tampoco, pero vale. No van a salir, ¿vale? Estos, así que si os faltan, no tiréis, si solo os faltan estos en concreto, no tiréis porque no os va a salir, es tontería. Guardad para la siguiente semana, que la siguiente semana es Hypnos, ¿vale? Así que ojo. Y dicho esto, pues nada, yo voy a tirar, ¿por qué? Porque a mí me puede salir uno de tres personajes que me faltan, que sería Papillón, Pandora y Hades, aunque no sé yo si dos clases SS estarán dentro de esto o no, pero como aquí no pone que nos salga, también es que es caballero clase S, no es SS, entonces no sé yo si Hades va a estar. Si no está Hades, pues o me sale Papillón o me sale Pandora, así que igualmente me interesa tirar, porque quiero esos personajes para tenerlos, básicamente. Y me interesa, y vamos a tirar hoy, porque ayer, por increíble que parezca, ayer, haciendo las cosas de siempre, mientras jugaba el PvP y todo ese rollo, pues el maestro ya sabéis que cada X tiempo te regala cosas en sus cofres de mierda, ¿no? Pues ayer, que además lo dije en el capítulo de ayer, hace tiempo que el maestro no me da los 88 diamantes, pues en este cofre de aquí ayer, al abrirlo, que me dio 88 diamantes. Triunfe. Y dije, ah, pues muchas gracias, hombre, parece que me escuché un tirón en el capítulo. Y me dio los 88 diamantes, y gracias a eso, pues tengo estos 929, y bueno, pues básicamente compramos hoy las tiradas, y probamos, a ver si me sale un clase S, esperemos que sí, que tiene que estar al caer. Y veremos si me sale, pues, Pandora o Papillón, o Hades, en caso de que también cuente los SS, pero yo creo que no, va a ser seguramente solo los SS, así que va a ser o Pandora o Papillón. Uno de los dos me va a salir sí o sí, así que hay que tirar, tío, hay que tirar, vamos, como si no es un mañana, vamos. A ver, porque es un personaje que no tengo asegurado, ¿sabéis? Si ahorro para Hypnos esta semana entera, voy a tirar a Hypnos, pero puede pasar exactamente como pasó con Siryu del Dragón, que reuní 200, le tiré, 240 tiradas, y solo me salió un caballero que no tenía, y el resto todo repetido, ¿sabéis? Y no me salió Siryu, o sea que, es la misma gilipollez, entonces, prefiero tirar aquí, que en el momento que me salga el primer S, sé 100% seguro que es un caballero que no tengo, entonces, para completar, pues, es lo suyo. Yo, personalmente, lo voy a tirar por eso, ya vosotros, que cada uno haga lo que quiera, pero yo, personalmente, aconsejo tirar, por si os falta algún caballero en concreto, pues, os puede tocar aquí 100% seguro, tío. Así que eso es mejor que tirar al azar y que os salgan caballeros repetidos, así que, antes que uno que no tengáis, ¿no? Así que hay que aprovechar la oportunidad, así que mi consejo es que tiréis. Abro un cofre de armadura, ah, tres veces, bueno, esto hasta mañana, hasta dentro de tres días no se va a poder hacer, y esto va a dar lo mismo. Ok, colección de Hades, esto es por dinero, esto es dinero real, aunque está en forma de ficha, pero es dinero real. Y esto, pues, más de lo mismo, y más de lo mismo, matemática, vale, a ver, siempre vamos. Y esto, ¿qué es? Intercambios, podéis intercambiar, tiradas por un cofre que te puede tocar, a ver, para seleccionar, inframundo, luz, tejada de víbora o cáliz. Volumen de habilidad, esto es para subir una habilidad a algún personaje, pero 30 tiradas por un volumen de habilidad, me parece un robo a mano armada, tío. Y armadura de Sagitario, mira, por 6, por si queréis completarla o algo. Pero es demasiado caro, por mi gusto, ¿eh? 9 de estos, joder, por 100 diamantes. Fragmento de Raimi o fragmento de Cel, ve pasando. Mierda todo. Esto sí me gusta. ¡Hostia! Sagitario... ¡Ah, es que han metido la armadura de Sagitario en esta actualización! ¡Han metido la armadura de Sagitario, chicos! Otro cab... Pues seguramente habrán metido alguno más, aparte de Sagitario habrán metido algún caballo de mierder, seguro. A ver cuál han metido, ahora lo miramos. De momento, 200 diamantes en mantenimiento, así que fantástico, porque con eso llego a los 1000 diamantes. 245, genial. Y ya puedo comprar las tiradas. Hoy vamos a tirar, a ver si me sale un caballero ese de la primera y me toca, pues, o Papillón o Pandora, o, bueno, o Hades si cuenta, que voy a decir, que no creo, pero... Mínimo Papillón o Pandora, uno de los dos, seguro. Y Hades... No lo sé. Pero yo creo que no. Va a ser uno de los otros dos, fijo, vamos. Y yo creo que incluso estando Hades, tampoco me saldría uno de los otros dos. Así que lo veo complicado. Esto lo pillamos, esto está bien de precio, esto es un Timaco, esto nos da igual, esto lo pillamos, pillamos esto también. El resto nos da igual, los Cosmos, lo miro por mirar, pero vamos, nunca pillo nada porque es puta mierda. Y no tengo 500 corazones. Este Cosmos es bastante tocho, está muy bien, pero 50 diamantes es un poco un robo. Vamos a la Legión, a ver si me han dado las piezas de Shun, yo que sé, pues, probad esto ya, ni lo voy a mirar. Voy a pasar a partir de esto así rápido porque es que no vale ni la pena ya. Para la mierda que dan aquí no vale la pena ni mirarlo, sinceramente. Venga. ¡Corre! Me saldrá hoy el latido de esta de 10 que voy a hacer. ¿Me saldrá un clase S? Os recuerdo que hemos tirado como 40 veces o por ahí, o 50 o 60 como mucho. Yo creo que 40 o 50 han sido por ahí. Y no me salió ninguna de esas, así que tiene que estar al salirme uno. Por fuerza, diría yo. Este sigue pidiendo piezas, como yo. No te voy a dar una pieza de este tío ni de coña. Primero poco me falta. Mira, este sí tiene que dar una sagitaria. Este es que te estará intentando sacar. Tendrá la armadura tocha y querrá chetarlo. Para usar con la armadura nueva que dan puesto. Así que le voy a dar una pieza por dar. Pero también me la voy a tener que guardar. Llegado el momento. Bueno, entonces seguimos pidiendo a Shun que tenemos 45 piezas. Pues eso, poco a poco, como siempre. Dará 120, pues... Paciencia. Lo conseguimos con Evil Saga, lo conseguimos con Poseidón. Pues es cuestión de paciencia para conseguirlo también con Shun. A no ser que lo pongan otra vez o ya se quede en la pool y me toque, que también puede ser. Este tío lo han matado, así que tengo 25 diamantes asegurados aquí. Vale. ¿Me saldrá, tío? ¿Me saldrá el papilión o la Pandora? Yo creo que me va a salir Pandora, ¿eh? De los dos. Más que nada porque es un caballero que lleva ya mucho, mucho tiempo y no lo tengo. Entonces el juego supongo que se mirará y dirá, este tío es el que le falta, este que es el que tiene más tiempo, ¿no? Que no sale. Desde que salió, pues no lo tiene, pues... Y me darán ese. Digo yo, ¿eh? No sé. Yo estoy bastante convencido de ello. Yo creo que si me dan, me dan a Pandora. Pero bueno, no sé. A lo mejor me equivoco, me dan al papilión o me equivoco, me dan a Hades. No lo sé. Sí, ya digo, si es que cuenta. Pero yo creo que no porque pone clase S y Hades es SSS. Así que no creo yo que Hades esté incluido. Aunque no lo pone en el banner, ¿no? Que te lo tengo, no. Pero claro, teniendo en cuenta que es solo clase S... Bueno, pone clase S. No te van a poner en el banner de clase S en plan... No vale Hades que es SSS, ¿sabes? Aunque deberían de haber especificado. Deberían haber especificado. No cuentan los clases SS, por ejemplo. Entonces no sabemos si cuenta o no cuenta. Por lo menos yo no sé si contaron. Aún así, vuelvo a decir, me da igual porque me sigue faltando, aparte de Hades, Pandora y papilión. Me da igual cuál de los dos me toque porque no tengo ninguno. Así que me interesa enormemente conseguir uno de ellos ya. Y me gustaría que fuera Pandora porque la tengo desde hace... O sea, me falta desde hace tanto tiempo... Que me la quiero quitar de encima ya. El rollo... Ya me toco fuera, ¿sabes? Claro, que me van a dar Pandora seguro. Papilión no como lo de. Bueno, ya veremos, tío. No sé. Yo estoy hablando como si me fuera a tocar el personaje, pero a lo mejor no me toca, ¿eh? Que a lo mejor me pego toda esta semana tirándole al banner y no me sale ningún clase SS, ¿eh? Y no me toco en el personaje. Que puede ser, ¿eh? Que últimamente estoy yo con la suerte estupenda, vamos. Todos cojones. Así que no me extrañaría nada que... Que no consiguiera ningún personaje y perdiera ahí 40 tiradas esta semana intentando sacar el clase SS. Que yo tengo esa suerte últimamente, ya digo. Venga. Vale, he subido a cuarta posición. Bien. Hala. Tentaría. Vámonos de aquí. Estamos fuera de hora de duelo galáctico y de cosas, así que no puedo hacerlo. Vale, pues hemos acabado con la legión. Vamos aquí. Vamos a intentar subirle algo a este señor. Vamos a ver si te puedo subir, yo que sé, este cosmos de nivel. Oh, no tengo cosmos para subirle. Pues mira, te voy a dar estos. Así. Y esto es chito ese en experiencia. Hala. Tentaría. Vamos a subir de nivel a yoga. Tres libritos para él. Y vamos a invocar lo que tengo aquí, que será un libro seguramente. ¿Veis? Ah, mira. Yichi de Hidra y esta mujer y un libro. Pues oye, creo que con esto... Espérate, ahora que me acaban de salir. Creo que... A ver, no está... Esta mujer está aquí. A ver, un momento. ¿Qué te falta a ti? Subir estas dos. La pasiva, lo que te falta, que ya te tengo. ¿Veis? Sabía yo. Pues es que el otro día como me salió también RP. Vale, esta estaría ya esto... Fera, pues justo. Pues solo me quedan cuatro más que conseguir. Y tendría esta mujer ya con todas las salidas al máximo. Y Ichi creo que también está más o menos igual. La pasiva que Ichi va a estar por abajo, no puede estar por aquí arriba. A ver, Ichi, aquí estás. ¿Veis como estaba igual? Sabía yo. Me faltaba uno. Es que creo que me faltaba uno para subir la habilidad al máximo. Ya solo me queda subirle esta. Bien. Ah. Eso estaría. Registro del santuario. Esto que... Otra vez esto, tío, de verdad. Vente diamantes. Esto lo ponen demasiadas veces. Para la mierda que es. Bueno, como siempre, llegaremos aquí. Aquí no, nunca llego. Con llegar aquí para una tirada me vale. A ver, lo primero. Consume 120, vale. Sube de nivel un caballero cinco veces. Así que subir un caballero dos veces más. Invoca caballero. Vale, pues venga. Vamos a subir a yoga dos niveles más. Ya que estamos. Uno y dos. ¡Hala! Totalía, otros 20 diamantes. Y esto es una tirada esta de cinco de mierda. Así que vamos allá. Hoy está la peor suerte de todas. Pero bueno, tiraremos igualmente. Vamos a hacer esta mierda. Oh, wow. Esto se ha cambiado. No me interesa de aquí nada ahora mismo. Pero voy a mirar el siguiente. A ver si me interesa. Sagitario puede ser interesante. Pero tampoco me corre prisa ahora mismo. Este lo han puesto. Porque como han puesto su armadura. Pues lo han puesto aquí para que la gente lo pueda pillar. Vale, tengo doce tiradas. Ahora las tiraremos. Dame esto. Qué bien. Y esto cuando lo gaste lo reclamo luego. Vale. Pues esto estaría. Vamos a ver el carnaval. Esto ya lo hemos mirado antes, ¿no? Sí. Lo hemos mirado antes fuera. Pues evento. Han puesto algo nuevo. Hace tiempo que lo ponen aquí eventos, ¿no? Están un poco, no sé. ¿Qué hora es? Por cierto, va. Quedan veinte minutos para... Vamos a coger esto. Esto fuera. Vamos aquí. Estoy fuera de hora, ya digo. En cuanto al PvP, pues ya casi he acabado esto. Fijaos. Falta este trocito para conseguirlo. Y esto, pues, llevo mil quinientos cincuenta. Mañana tendré mínimo mil ochocientos. Mil novecientos. A no ser mil novecientos. A no ser que consiga esto hoy. Que entonces tendré dos mil novecientos. ¿Vale? Pues me da mil puntos. Más los setenta puntos de los setenta diamantes de siempre. Vamos, de poepe. Vale. Esto que hay predicciones. Otra vez. Esto que... No me digas que puedo otra vez pedir. No. Qué pena. A ver. Esto. A ver, a ti te puedo ganar o no. Está a nivel treinta y ocho. Debería poder ganarle, en teoría. Perfecto. Si hubiera perdido es porque tenía un Ikki del Fénix en el equipo fijo. Vamos. Estamos perdiendo, de verdad. Un cuarenta y seis, tío. Tiene que tener Ikki. Fijo. Fijo que tiene Ikki. ¿Puedo mirar a su equipo? No tiene Ikki, pero tiene a estos dos. Y además al máximo, tío. Buah. Estás rotísimo este hombre a estos. Vale. Vamos a actualizar. ¿Qué equipo tienes tú? Puede que le ganemos. Pero no sé yo si. Porque si está de salmojor al máximo, a lo mejor también cuenta como derrota. Como el Ikki. Voy a probar. Cuenta como derrota. Vale, vale, vale. Bueno. Voy aprendiendo poco a poco para saber a quién atacar y a quién no. ¿Este nivel cuarenta y ocho qué? Ikki. A este pierdo fijo. Ya veréis. O se queda pillado, ¿veis? Es que si está Ikki es pérdida instantánea. Da igual. Aunque tuviera el tío nivel uno, con tener a Ikki pierdo. Porque el juego es así, tío. Está programado para que si tienes a Ikki y el Fénix no te puedan matar de forma automática. Te pierdes siempre. No sé por qué, pero está programado así, tío. Y me da un coraje. No os haces idea la roya que me da de verdad. Bueno, me voy a ganar un par de veces más o tres a los submonsteres ya en platina. Mañana pasado llegaré, supongo. Lo importante ya sabéis que es llegar siempre para el domingo, porque del domingo al lunes se cambia y me dan los 100 diamantes. Entonces, eso. Mientras llegamos a platina o de aquí el domingo no hay problema ninguno. Esto hay que conseguir esto, así que vamos a actualizar aquí y vamos a hacer estas nueve primero. Mañana haremos el resto. A ver si conseguimos aquí no perder ninguna, por favor. Sería un detalle de pureza de parte del juego, la verdad. Ya empezamos. Ya empezamos, tío. Ya empezamos con las pérdidas absurdas. Ya empezamos. Tienes a Iki, pues pierdes. Es que lo tengo súper comprobado eso, tío. Venga. Hay que jugar esta pelea como un subnormal, porque ha perdido, porque el juego tiene a Iki y tienes que perder porque sí. Y ahora a lo mejor me ha puesto que tenga, yo qué sé, el ataque por dos y los mato de una hostia, entonces por eso. Sigue sin entender, porque pierdo siempre peleas porque sí. Porque este es un personaje o este otro personaje, tío. De forma automática hablo, eh. Venga. No, no tiene a Iki. Ah, hemos perdido por este señor. Por este señor está todo el tiempo recuperando vida al resto y tal. Es un... pesado. Este tío está rotísimo para el PvP, eh. Lo está usando muchísima gente porque es que hace unas cosas, tío. Se puede cargar el solo, el solo. Puedes matar a todo el equipo del enemigo y se queda el solo y te puede matar, eh. Ojo, y puedes estar tú un full vida, eh. Que te gana, eh. Que lo he visto, vamos. Está rotísimo, pedo rotísimo. Por eso este señor. Bueno. Tengo el ataque por tres ahora, a ver qué tal. Vamos a hacer invisible a este tío, por si acaso, ya de por sí. Y venga, Saga. A ver qué haces, hijo. Se ha quedado vivo el que no se tiene que quedar vivo, tío. ¿Ves cómo se va curando? Pues es que está rotísimo. Parece que no, pero está rotísimo, de verdad. Aquí lo que pasa es que vamos sobrados, pero... Vale, hemos matado al que tenemos que matar. Genial. Muérete y anda. Ganamos, bien. ¿Veis? Y esta perdera... Perdida. Esta pelea la hemos perdido de forma automática, sin sentido. Ninguno, ¿verdad? Porque la ha matado. ¿Qué he dicho? Ni me ha quitado siquiera la mitad de vida a ningún personaje. Pues pierdes. ¿Por qué? Porque sí, tío. Yo qué sé. Seguramente porque estaba el tío ese. Pues ese tío se va curando, se va curando al resto. Se rompe, se pone súper tocho y ni quién lo mata, tío. Vale, pues mañana seguiremos con eso. Eso estaría... Si es que se quiere quitar esto que me queda, por cierto. Gastar 60 corazones. Vale. Eh... Creo que ya está todo hecho, menos el cofre del gran patriarca. O sea, todas estas cosillas que suelo hacer aquí ahora. 25 diamantes. Compartimos una vez. ¡Ja! ¡Dábelo todo, baby! Pues todo esto estaría. Y ahora queda el cofre del gran patriarca. Y ya está. Bueno, los cinco o los nueve de estos. Y ya podemos tirar, chicos. A ver qué me sale. A abrir esto. A ver dónde se puede tirar hoy. Seguramente será en escorpio, para no variar, pero bueno. ¿Qué me saldrá? Oh, Dios mío, qué ilusión. ¿Qué será? ¿Qué será? Me han dado diamantes. Y me han dado dos de las piedras verdes de las cuatro que hay. Que no tienen nada que ver con la tirada, creo. ¿Dónde habrá que tirar hoy? No lo sé. ¿Veis cómo no anda la piedra? Vamos a hacer el cofre del gran patriarca. Rápidamente. ¡Calla! Venga, una cosa rapidita, por favor. No sé qué es dónde habrá que tirar hoy. Ahora miraremos. Es que no me he fijado qué suerte había. Sé que he estado afortunado, pero no he mirado la frase, ¿no? Típica de abajo, para saber dónde tirar. Creo que no los tiempos cambian, ¿puede ser? ¿Tengo que tirar donde yo quiera? No lo sé. ¿O era comienzos y finales? No tengo ni idea, tío. La verdad es que no sé. Ahora miraremos. Me queda esto. Me queda gastar 60 corazones, que lo haremos con las preguntas. Eso se hace en un momento. Aunque si me sale una pelea, pues habrá que hacerla, que remedio. Y ya, pues, vamos a ver qué suerte tenemos con las armaduras hoy. Y vamos ya directamente a las tiradas. Y a ver si me sale el clase S. Y vemos si es Pandora o es Papelión. O Adesin estaba incluido o no. Ya veremos. Seguramente no, pero bueno. O este señor, fijaos. Este señor, el caballero que le está tocando, que le ha salido ahora. Mira, ¿veis? Sella armadura, adivina. Esa persona que le faltaba. Así que ha triunfado. Porque ha conseguido un personagazo. Mira, tío. ¿Qué es para hoy, por Dios? ¿Qué pasa? Tío, estaba andando bien hasta hace dos días o tres. Y otra vez se ha ido la mierda esto, ¿verdad? ¿Ades 28 otra vez? ¿Me está repitiendo el eso o es que le han salido dos caballos clase S? No, bueno, está repitiendo. Porque ha dicho que se ha quedado registrada, ¿no? Como diciendo... Mira, este tío no lo tenía y le ha tocado. Vale. Venga. Tío, no empecemos. Si vas a entrar a jugar a esto, entra, por Dios. Pero, tío, no te metas y te vayas por ahí. Dejes esto abandonado. Es que me toca la moral. Una barbaridad la gente así, tío. De verdad, ¿eh? Es que tendrán unas ganas de darle una colleja a cada uno de estos. Madre mía. Es que flipo, tú. Con la gente, ¿eh? ¿Has visto cada cosa ya en este juego, tío? Que es que, de verdad. Madre mía. Orfeo y Minos, bueno. Si tiene Orfeo roto, puede ser buena idea. Pero si no, ya veremos. Al menos ataco yo primero, así que... Mi ataque se lo van a comer siempre. Están a nivel 45. Esto debe ser rápido. Puede... Con mi ataque ahora a lo mejor están ya medio muertos. Si puede, con mi ataque otra vez poseído los remate. Y ganamos ya. Parece que tiene Orfeo roto, ¿eh? Porque hace el contra-attack y demás, así que... Que no le quita mucho. Ahora los dejo yo medio muertos, ¿no? Bueno, no. De hecho, los he matado a todos. Pensaba que si me dejara uno o dos de vida y Posidon iba a rematar. Pero, ¿eh? Lo he matado yo. 20 diamantes y un libro. Bueno. Algo es algo, yo que sé. Me los da una piedra, chicos. Vale, pues vamos a gastar esos 60 corazones haciendo preguntas de estas. A ver si acabamos ya con esta mujer. A subirnos al 10 también. Venga. Sí, morir por tu nivel enamorado. Qué divertido. Todo vale la pena por Atena. Venga. Pues hay oros. ¿Quién va a ser si no? Ni Kiki. Kiki es un niño y Saulín es una tía. Así que, ¿quién va a ser por eliminación? ¿Sabes? Sí, Saulomiramarin. Todos nacemos con talentos diferentes. ¿Quién fundó y preside la Fundación Gaudet? Pues Mitsumasa Kido, ¿no? El abuelo de Atena. Claro. Que hizo la fundación para proteger Atena, básicamente. Asaina. Pues es esto. Es esto. Wow. Esta. Y esta no es. Ah, sí, son esas tres solos. Ya decía yo. Y os queremos ahora que tuviera cuatro. Por eso me quedo mirando y digo, esta no me suena. Bueno, hemos hecho cinco preguntas. Que esos son... 6 por 5 son 30 corazones. Pero si hacemos estas cinco ya estarían gastados 60 corazones. Pero no vamos a hacer ninguna pelea. Vamos bien de momento. ¿Por qué no hay pingüinos en el polo norte? Los han cazado hasta la extinción. Creo que era esto. ¿Veis? ¿Quién será? No sé. ¿Será Flecha y a Flecha Dorada? ¿Será Saori? Creo que va a ser el gran partidario. ¿Qué algo me dice? ¿Cuál de los jefes entrega grandes cantidades de experiencia? Pues este señor. Que es el que hago casi siempre. ¿Habilidades de este tío? Pues es esta, esta, esta y creo esta. Sí. Y la última. Que no me salga la batalla. Que no me salga la batalla. Bien. Pues esta mujer es Sainah. Pues ya está. En teoría tengo los 60 corazones. Ahí está ya para reclamarlo. ¿Se ha dado la tirada? Nope. ¿Y aquí? Sí. Toma ya. Fantástico. Qué bien. Qué suerte, tío. Ya me lo esperaba, la verdad. Bien, eso está. Esto, la tienda, no es cofre, ¿no? No, es para comprar como siempre. Esto, a ver qué me dan. Vale. Aquí no ha salido nada nuevo, ¿verdad? Pues mira esto. No puedo coger nada ahí. Aquí sí podemos coger esto. Y esto también lo puedo coger. Y esto también. Listo. Vale. Pues ya está todo hecho. A excepción de abrir las cajitas y tal. A ver qué suerte tenemos. Y mirar de las armaduras. Y ya luego tiramos. Pues ya hemos acabado, básicamente. Cosmos. Caballeros clase A. Al que sale de aquí. Caballeros clase A otra vez. Flores. Cosmo. 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 Aquí puede salir diamantes. A ver, serán tres, ¿a que sí? ¿Veis? No fallo, tío. Puto diamante. Te lo puedes quedar, tío. Para tres diamantes asquerosos, quédatelo de verdad. En serio. Prefiero que lo dejes en serio, tío. Es asqueroso. Tres diamantes. La madre va a pagar. Son ratas hasta para eso, tío. Te pueden dar treinta, no. Tres, ¿sabes? Más cosmos. Piezas clase Mierder de Caballeros. Y por último, esto. ¡Hala! Bueno, vamos a repartir las flores. Y vamos a ver qué suerte tenemos hoy con las armaduras. Tengo una de Sagitario, en teoría. A ver qué... También qué personajes han metido nuevo. ¿Por qué? Han metido a Sagitario. Estaba Saga hasta hace poco y acaban de meter a Sagitario. Y me imagino que ahora han metido con él a un par de Caballeros Mierders. A ver, ¿cuáles son? Puede que me salga ahora una armadura de ese Caballeros Mierders. Bastante probable, de hecho. Unicornio. Se puede vender. Esto no se ha autovendido. No sé por qué esto no se autovende. Si tengo esta pieza ya también activada y tal. Ah, porque es pieza, ¿no? Y esto es trozo ya armadura completada, ¿no? Arreglada. Vale, vale, vale. A ver qué me sale aquí en Sagitario. Me saldrá una pieza de Sagitario y me daría un huevo. ¿Qué me va a salir a mí? Petrocentauro y las botas de Pegaso. Creo que no se pueden vender las dos. Vamos a activar el casco de Iki, si no me pide piezas. Genial. Pues Iki, chicos, tiene la armadura completa. Ahora habría que activársela, pero como no tengo 20 piezas, ¿no? De él. Ni tampoco tengo subido a Iki al máximo nivel. Pues nada. A ver. ¿Qué personajes se han metido? Han metido la armadura de Sagitario, que son 5 o 6 piezas. Te vas al jodido conseguir. ¿Qué es lo que hace su armadura? No, quiero ver qué activa. Ah, la pasiva. Cuando yo recibe daño mortal, tiene una probabilidad del 80% de invocar el espíritu de Sagitario. Disparando una flecha dorada a un caballero enemigo aleatorio en la dirección donde recibió el daño. El objeto recibe 400% de daño físico. Los enemigos cercanos reciben daño físico 70%. También devuelve el 100% del ataque físico absorbido. Hostia, pues esto. Básicamente que si cada vez que muera Sagitario, este señor mete una hostia que flipas, ¿eh? Inspira a los aliados y muere un enemigo por cada enemigo asesinado. El ataque físico un 10% durante 3 rondas, ¿eh? Ojo. O sea que si cuando él muera y hace el ataque este supuesto y mata a un tío, pues le ponen un 10% más a todos los aliados de ataque físico. O sea, te haces un equipo entero de ataque físico con este tío que lo maten y si pone eso, pues triunfas. Tampoco es una cosa súper épica, pero bueno, está mal. No sé. ¿Qué más han metido? ¿Han tenido que meter algún caballer más? ¿Por cojones, vamos? Aichi de la hidra, ¿no? Míralo. Han metido aichi. ¿Ya está? Ah, pues solo han metido aichi. ¿Sabes que me van a meter? Solo han metido dos siempre. Luego ya tenemos todo menos el casco. Este hombre tengo el peto que me ha tocado ahora, ¿no? Y esto. Y de ese ya tengo los pies, ¿no? No sé. Vamos a vender. A ver qué vendemos entonces, que yo me entere. De sella vendemos los pies. Espérate, espérate. De sella vendemos los pies. Tengo los pies ya hechos, ¿no? De sella, ¿no? Sí, vale. Que la lío, ¿eh? Que la lío por poco. Pues entonces vendemos los pies de sella. Tal vez que así. Todo mal. Y un peto de este tío. Sabía yo cómo lo tenía. Dividir. Ahora. Bueno, 1.600. Ya estoy a la mitad del trabajo. A la mitad de los 3.000 puntos para conseguir la armadura de Saga, que es nuestro siguiente objetivo, recuerdo, ¿vale? Así que guay. Vamos a ver si podemos poner alguna armadura a hacerse, ¿eh? Para aprovechar, más que nada. Están faltan las piezas. Este no lo tengo. Este tampoco tengo nada. Pues vamos a empezar con este tío, por ejemplo. Vamos a hacer el peto. Puedo, pues venga. Construimos el peto para mañana y listo. ¡Hala! ¡Muy bien! Ah, mira, me han dado algo aquí. ¿Qué es lo que he hecho? ¿Qué me han dado? ¿He conseguido? Ah, vale, porque he completado la armadura de Icky, es verdad. La tienen que dar ahora. Armadura de Icky. Esta aquí. ¡Hala! Y le sube el daño cósmico un 0,5%. La resistencia al daño cósmico un 0,5%. Pues vale. 10 de 20 tengo de esos. Vale. Pues una vez hecho esto, solo me queda hacerlo en la tirada, chicos. Y a ver si me sale el caballero clases. Que a lo mejor no, ¿eh? Vuelvo a decir. Que esto no quiere decir que tire y me toca sí o sí. Tira así y a lo mejor te salgo. ¿Otro vez? ¿Hades 28? Ha tirado otra vez, tío. ¿Por qué? ¿O este es otro distinto? No sé, pero ha tocado Sion de Aries, fíjate. Que no lo tendría. Vale, pues... Vamos a hacer mi tirada, chicos. A ver qué sale. A ver, tenemos el tiempo vuela. El tiempo vuela. ¿Dónde hay que tirar? El tiempo vuela. Scorpio. ¿Cómo no? Siempre Scorpio. Scorpio forever. Scorpio es el mejor. Ahí está Scorpio. Que no saliera. Porque no sale de la constelación. Vale, era 16, 28. Creo que, ¿no? A ver. 17, 28, era Scorpio. Menos 28, 16. Vale, pues vamos allá, chicos. Recuerdo, vuelvo a decir que si me toca... Esto no podemos ver, ¿no? Si me sale, que puede que no, porque a lo mejor no me sale clase S. Pero si me sale clase S, me toca o Papillón o Pandora. O Hades en caso de que cuente. Que yo creo que no, pero bueno, mínimo o Papillón o Pandora. Que yo creo que va a ser Pandora, pero bueno. Mira, este le ha tocado Radamantis. Vamos allá. Vamos a intentarlo. Vamos a esperar que se le pase esto para tirar, a ver si me sale. Tiene que estar a salirme, porque ya he tirado como 4 o 5 veces esta última semana que tiramos a Zoom. Y no me salió ningún caballero S, así que tiene que estar a salirme uno. Vamos allá. Felicidades, no soy yo, ¿verdad? No, me cago en. Se ha puesto otro. Bueno, pues así nos llevo la sorpresa. Venga, dime que si crucemos lo otro con madera. Venga ese clase S, venga ese clase S. Ahí está, míralo. Pandora. ¿Qué os he dicho? ¿Qué os he dicho? ¿Qué os he dicho? No, ¿qué os he dicho? ¿Qué os llevo diciendo desde antes de ayer? Que me va a salir Pandora. ¿Por qué? Porque es el personaje que me falta, que lleva más tiempo en el juego. Así que, obviamente, antes que darme a Papillón, que salió hace poco, pues me van a dar a Pandora. Y si yo hubiera tenido a Pandora, me hubieran dado a Papillón. ¡Hala! Treinta de mentazos. ¡Moda, eh! Pandora, tío. Fantástico. A ver, pues saldrá otro de ormo. ¿Vale un huevo a salir a otro clase S? ¡Guapo! Venga, uy, 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 uy. Al postre, mira, completado un montón de cositas de estas. Vale, pues esto me lo guardo. Vale, chicos, pues a partir de ahora, todas las tiradas que pillemos, vamos para Hypnos, ¿vale? Me ha salido la primera, menos mal. Así que genial, tío. Pues tengo a Pandora, ¿qué os parece? Maravilloso. Vamos a ponerle el candado primero que nada, Pandora. Pandora, ¿dónde estás, hija? Necesito hablar contigo enormemente. Pandora, Pandora... Aquí estás. Hola, Pandora, candadito. Vamos a... A séptimo sentido, vamos a activártelo. El del tirón. Y vamos a subirte cinco librillos. Vamos a subirte hasta el diez, venga. Y ya tenemos a Pandora, chicos. Genial, el que me faltaba. Uno de los que me faltan. Moda que te cagas esto, ¿eh? Pandora es un gran personaje de soporte para curarte y tal, ¿vale? Pues sus habilidades están enfocadas en eso. Fijaos, este es el ataque normal de ella, ¿no? Que, bueno, pues a más nivel, pues más daño hace, ¿no? Luego tenemos el Requiem, que lo que hace es que recupera la vida equivalente al 300% del ataque cósmico. O sea, que a más ataques cósmico tenga, supongo, más vida recupera. Luego tenemos aquí esto, que tiene una probabilidad del 80% de activarse. El efecto dura una ronda, que lo que hace es, si el objetivo recibe un despotenciador durante ese tiempo, el despotenciador tiene una probabilidad del 80% de revertirse y convertirse en potenciador. O sea, que si te por ejemplo menos defensa, pues ahí te cambia más defensa, ¿no? En caso de que se cumpla. Y el efecto, pues dura una ronda y la habilidad puede recargarse hasta cuatro rondas. Pues eso sería la sonata. Y luego tenemos esto, que es la pasiva, que tiene una probabilidad del 80% de activarse y un 10% de aumento de curación. Que básicamente lo que hace es que cuando se eliminan o se revierten el control de masas a los despotenciadores de tus enemigos, hay un 80% de probabilidades de tocar Requiem para tu unidad con porcentajes de vida más bajo, ¿no? O sea, activa el internet y, bueno, básicamente cura, ¿no? Con una curación aumentada al 10%. Pues sí, va a curar. Ya digo, este personaje de apoyo es muy bueno. Si queréis meterlo en un equipo para que te aguanten, ¿no? Para poder que sobrevivan y eso, y curándolos y demás, pues esta tía es muy buena para eso. Obviamente subiéndole todo esto de nivel. Pero ya está, al margen de eso, pues hemos conseguido Pandora. Lo sabía, ¿eh? Sabía que iba a ser Pandora, vamos. Es que lo sabía desde, vamos... Desde que vi el banner que decía, te va a tocar un personaje, no te falta. Dije, va a ser Pandora. Fijo, o sea... Es que incluso incluía hasta Bades, que a lo mejor no. Hasta Bades, seguramente no estabais. Pero aunque si hubiera hasta Bades, tampoco me hubiera tocado. Me hubiera tocado Pandora igualmente. Si ya hubiera tenido Pandora, el siguiente caballero que está en la pool, que me faltaría por ser el Papillón. Me hubiera andar Papillón. Pero como no, pues nada. Pues ya está. Pues perfecto. Perfecto, porque en el Códice, ahora sí, vamos a mirarlo. Lo tengo prácticamente todo menos... Bueno, de bronce todo, de plata todo. De oro todo. Aquí ya empiezan a faltarme. Nos falta Aden, nos falta Shun del Inframundo. Este señor está en la pool. Podría tocarme cuando tire en cualquier momento. Pero este, este... Y este señor no están en la pool. Así que esta gente, por mucho que yo tire ahora mismo, no me saldrían. ¿Vale? Sería imposible. Pero bueno, me faltan esos tres. Y el único que me falta que está en la pool es el señor Hades. ¿Por qué? Porque los de la madre no los tengo todos. Pero aquí en Espectro me falta el Papillón. Pero Papillón tampoco está en la pool. Ergo, el único que hay ahora mismo, caballero, que me puede salir. Si me pongo a tirar ahora hierro, porque sí, sería Hades. El único. Los demás los tengo todos. ¿Vale? Ahora mismo estoy a la expensa de que el juego me vaya metiendo a estos personajes que me faltan de nuevo. Repitiendo me van, eso lo que sea. Aunque se metan y ya se quede en la pool. O a caballeros nuevos, como puede ser himnos, ¿no? La semana que viene. Así que ahora mismo estoy jodido, básicamente. Porque lo tengo todo. O de los Hades. Así que. Y Hades, pues como me falta ese solo, pues me espero a que me salga un caballero para tirarle como puede ser himnos. Y a lo mejor tirándole himnos, pues me sale a Hades. Así que de sencillo. Así que eso chicos, hemos triunfado. Hemos conseguido Pandora. Fantástico. Ese caballero me faltaba hace ya un montón de tiempo. Y lo hemos conseguido. Así que estoy contentísimo. Mañana seguiremos dándole caña. Y a partir, ya digo, de mañana, todas las gemas avanzadas que podamos, hay que conseguirlas todas. Para poder tirarle a himnos la semana que viene. Así que tenemos que ponerlo hierro. Y la semana que viene veremos si himnos aguanta, o sea, amplían el banner para poder usar el gatito de la suerte o no. Que es la cosa que yo creo que no. Pero bueno, no sería la primera vez que amplían un banner dos o tres días. Ya veremos. Pero es jodido porque para poder usar el gato de la suerte tienen que ampliar el banner dos días mínimo. Dos días, no tres días. Porque es el viernes. El banner cambiaría el miércoles. Sería eso. Pues sería jueves, viernes. Y tendría que poner que cambie el sábado. Porque si lo dejan el viernes se cambia el mismo viernes. Entonces no te valdría. Tendría que ser el sábado. O sea, hace tres días más. Y no sé yo si lo van a hacer o no. Por eso digo que, bueno. De todas formas, vamos a acumular tiradas hasta esa fecha. Y cuando hagan el cambio del banner, pues veremos la fecha de que se quite. Y si aguanta hasta el gato de la suerte, pues aguantaremos hasta el gato para intentar sacar más tirada y tirarle. Y si no, pues tiraremos todo lo que tenemos. Y iremos tirando a ver si nos sale. Y si no, pues nada, como siempre. No hay más que hacer, chicos. No hay más que decir. Todo siempre es igual, ya sabéis. Así que, no más. Hasta el chiquito. Se despide de este capítulo. No me acuerdo lo que sea. Sainsella Weekend. Y como si os ha gustado, por ahí, compartid y suscribiros. Siguiente capítulo. Pues continuamos. Donde le caña. A ver, hasta el próximo. Adiós, chicos.